Ahora vamos a calcular la distancia de este punto al plano P Si yo tengo el plano P, perdón, del punto P al plano P Si yo tengo el plano, tengo que tener un vector normal que lo saco de acá, 5, 2, menos 1 5, 2, menos 1, y un punto cualquiera por donde pasa el plano, lo que llamamos siempre P sub 0 Fíjense que en este caso, que está igualado a 0, puedo poner 0, 0, 0 O sea, el más cómodo de todos para sacar cálculos, para hacer cuentas El origen Ese punto pertenece al plano Sería este punto P sub 0 ¿A mí qué me están pidiendo de eso? La distancia entre este punto y el plano O sea que voy a buscar, según la dirección normal Este segmento donde la recta perpendicular al plano corta Esto lo llamábamos P' Sé que acá se forma un ángulo de 90 grados Y estoy armando nuevamente un triángulo rectángulo Podría utilizar Pitágoras Sí, pero no es necesario ¿Por qué? Miren, lo que a mí me interesa Es este cateto Esta distancia según la perpendicular al plano Y justo lo que yo tengo Es el vector normal al plano Siempre que yo tengo la ecuación de un plano El vector normal lo tengo que tener bien a mano Este vector es paralelo a este segmento Y no es otra cosa, este segmento No es otra cosa que la proyección De P0P sobre esto Esta distancia, que es lo mismo que esta La distancia D es la proyección No vectorial Escalar de P0P sobre el vector Y va a poner director El vector normal Acuérdense que los planos tienen un vector Que lo llamamos normal Es perpendicular No es el director Bueno O sea que la distancia D P es directamente La proyección De P0P Sobre el normal Y de eso voy a tomar Obviamente el valor absoluto Porque la distancia Siempre la manejamos en Valor absoluto Ahora La clave está acá En que hagan este dibujo Una y otra vez Háganlo con paciencia Con una reglita Hasta que les salga lindo Hasta que ustedes se convenzan De ver acá Lo que tienen que calcular Bueno Esto es una fórmula ahora Esto es el valor absoluto De el vector P0P Producto escalar Por el normal Dividido La norma Del normal Muy bien P0P Que es Y el punto P Menos P0P Acá P0P Es el 0 Directamente Es 1 Menos 1 2 Si Este Porque el P0P Es el Origen Así que Esta distancia Será 1 Menos 1 2 Producto escalar Por el normal 5 2 Menos 1 5 2 Menos 1 Dividido Dividido La raíz De 5 al cuadrado Más 12 al cuadrado Más 1 al cuadrado 1 por 5 5 Menos 1 por 2 Menos 2 2 por menos 1 Menos 2 2 sobre la raíz de 25 Más 4 29 Más 1 30 La raíz de 30 Esto me queda 1 sobre la raíz de 30 Nada más que eso ¿Está? Bien sencillo Hasta el próximo video No 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 Gracias.